vamos en un nuevo vídeo para mi canal esta vez vamos a hacer un tutorial de cómo poner miniaturas de youtube como ven todos los vídeos acá tienen miniaturas también tienen miniaturas aquí también se abrió un play todo eso tiene miniatura y yo les voy a enseñar cómo poner miniaturas digamos yo le voy a dejar un link de esta aplicación se llama youtube estudio vamos a entrar y ustedes aparecerá iniciar sesión así con su cuenta ustedes ustedes pongan con su cuenta de youtube mira que tengo mis vídeos tengo mis vídeos acá y sólo para poner miniaturas en un vídeo yo pongo este digamos de diamantito ese es el nuevo vídeo que subí le apretan acá el palito de ahí está acá le dan ahí y ponen acá donde dice editar miniatura digamos ustedes ponen miniatura personalizada esto para entrar a la galería miren digamos yo pongo este y ponen seleccionar y te divido todo eso y ustedes le dan acá a guardar y cierran la aplicación y cierran youtube todo eso y ya se guardó miren yo entro a mi canal y aquí me va a aparecer la miniatura y bueno eso ha sido todo el tutorial le voy a dejar un link de la aplicación acá abajo en la descripción bueno y